¡Añajos señores chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video super super express de este canal porque el día de hoy salió una noticia de esas noticias kpoperas que ameritan hacer un video express y a media cena de año nuevo Así es, hoy es el último día del 2018 y allá afuera están preparando la cena por allá afuera están quemando cohetes pero esta noticia amerita ponerle pausa a eso porque hace unos momentos un medio de comunicación coreano llamado Dispatch que es como el medio de comunicación más importante en Corea del Sur sacó unas fotografías de Kai de EXO y Jenny de BLACKPINK en lo que aparentemente es una cita resulta que este medio de comunicación lanzó las fotografías en las que se puede ver el auto de Kai aparentemente saliendo de él está Jenny lo que dice Dispatch es que estas fotos fueron tomadas en habitades de noviembre durante una cita que tuvo la pareja en un parque allá en Corea del Sur y otras fotos fueron tomadas cuando la pareja salió a tomar un paseo en París cuando ambos artistas se fueron por parte de sus agencias como invitados de ciertas marcas a la semana de la moda en ese país ahí Dispatch aprovechó y tomó algunas fotos y logró capturar a la pareja estas imágenes salen a un día de haber terminado el año en Corea del Sur porque recordemos que pues allá en Corea ya es primero de enero de 2019 amigos de nuevo yo ya había grabado este video y iba a ser un video sin edición lo iba a subir al canal porque hace unos... ay traigo doble suéter es que déjenme les digo que es fin de año entonces acabamos de recibir el año y vamos como que 30 minutos del 2019 y ya el internet que popero está que se rompe porque que cree YG Entertainment agencia de Jenny de Blackpink y SM Entertainment agencia de Kai de Exo confirmaron la relación de estos dos entonces pues nada es un hecho SM Entertainment dijo que Kai y Jenny se hicieron cercanos últimamente dando a entender que si están saliendo entonces oficialmente está confirmada esta relación por parte de ambas agencias entonces pues no nos queda más que apoyar a la pareja decirles felicidades aprovechen su 2019 ya siempre estaron el 2019 con el pie derecho y esto esto que acaba de suceder es indicio de que este 2019 el K-pop va a ser la bomba noticia bastante sorprendente porque a todos nos tomó por sorpresa esta noticia la verdad es que acá abajo no sé qué más decir supongo que en los próximos días van a salir más informes y ya como que todo va a ser más abierto y va a salir más información acerca de cuándo se conocieron cómo es que se están llevando y todas estas cosas y posiblemente los vamos a ver un poquito más juntos porque la relación pues básicamente ya se abrió al público o sea como que ya se había revelado pues bonito 2019 espero que estén viendo este video lo compartan mucho aquí en los comentarios ustedes díganme qué opinan acerca de esto cómo les agarró esta noticia qué estaban haciendo cuando se enteraron de esto estaban ya cenando estaban en el brindis estaban quemando los cuetes díganme porque yo me quiero enterar de todo yo iba a empezar a cenar cuando me enteré de esto de hecho yo tuve que cancelar la subida del otro video porque pues ajá entonces esto se convierte en el primer video de Shiro no Yume de Chisme Coreano en el canal así que no olviden suscribirse activar las notificaciones seguirme en mis redes sociales acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y me sigan también suscríbanse y pues nada aquí estamos ya 2019 oigan vean el video completo y si les salen anuncios por favor véanlos porque este año tenemos que romper el internet yo no sé cómo lo vamos a hacer pero tenemos que hacer trending 2019 con toda la actitud amándose queriéndose porque pues son libres son idols además oigan pero Kaya anduvo con cristalito de fakes no wow ahí también se va a armar el pedo va a haber pedos grandes en esto oigan me estoy vislumbrando un chisme buenísimo no me acordaba que Kaya había andado con cristalito de fakes para los que no sepan cristalito cristal de fakes es la hermana de Jessica Young ex integrante de girl generation y durante un buen rato estuvieron dándose esos dos estuvieron andando entonces girl bitch esto se va a poner bueno 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 así que pues no sé ustedes acá abajo en los comentarios díganme no sé pobre cristal o sea no pobre porque también ya es un buen rato que terminaron pero si está como la tensión ahí saben o sea como que porque estos chismes son los que más se disfrutan pero pues bueno ya me pase de tiempo aquí abajo en los comentarios díganme que opinan suscríbanse al canal primer video del 2019 miren compartan un chingo este video y véanlo necesita muchos views porque neta estoy sacrificando mi cena de año nuevo para poderles traer el chisme bien